y saludos mi gente gracias por ser parte de esa nación de personas importante nación mvp gracias a todos ustedes por el apoyo incondicional que nos dan cada día y en el día de hoy le vamos a traer una información importante relacionada con los dominicanos señores escasa la participación de los dominicanos en el béisbol de las grandes ligas para el juego de estrellas y es que desde el año 1996 no veíamos una representación nula en el juego de estrellas de los dominicanos abriendo luego de estrellas porque si van a estar ahí pero abriendo no haber no habrá ningún dominicano así es que usted no escuchó mal ningún dominicano el único que tenía posibilidades de estar abriendo el juego de estrellas era vladimir guerrero junio es un jugador de ascendencia dominicana que dicho sea paso ni siquiera bueno ese no es el tema pero hay que recordar que vladimir guerrero junio realmente él es de ascendencia dominicana pero él es canadiense nació en canadá de padres dominicanos eso sí no hay ningún tipo de dudas que es así así es que como decía en el día en este jueves se dieron a conocer los jugadores titulares para el juego de estrellas esto después obviamente de que ya se había dado a conocer en el caso de la liga americana yo yo también había ganado por obtener mayoría de votos y en el caso de la liga nacional pues lo mismo había sucedido con el con ronald acuña júnior entonces simplemente aquí se escogieron los jugadores por por cada liga y aquí le vamos a hacer mención de ello en el caso de la liga americana está jandy díaz que está en la primera base de los reyes de tampa está johan game que es el catcher de los rangers de texas shohay otani que ya como decíamos anteriormente estaba sembrado porque había sido escogido por tener la mayor cantidad de votos en el caso de randy a rosarena está en los outfielders también está por allí mike trow además de eso completa el outfield aaron jocks que dicho sea paso no se sabe siaron yo está jugando el juego de estrella porque todos saben que está en el tema de la lesión en el caso de la segunda base está marcus semis de los rangers de texas en la tercera base está josh john también de los rangers de texas y corey seager que también es el de los rangers de texas está en el señor stock y esto es impresionante señores cuatro jugadores de los rangers de texas estarán abriendo el juego de estrellas esto es bien 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 interesante y esto no siempre se ve son de las cosas que uno puede ver en las grandes ligas que sucedan en el caso de la liga nacional el bateador designado es jay y martínez que estará representando representando a los a los doyers de los ángeles sam murphy será el receptor en el caso del primera base se da freddy friedman de los doyers de los ángeles en la segunda base estará el venezolano en luis arraez en el caso de la tercera base estará nolan arenado de los cardenales san luis en el caso del señor esto está orlando arcia de los bravos de atlanta en el caso también de los que son los outfielders estarán como decíamos anteriormente ya ronald acuña jr está sembrado porque fue el que más ganó votos es el que más votos consiguió en lo que fueron las votaciones pero de igual manera entonces en el caso de la liga nacional completan la lista aparte de ronald acuña jr de carvin carl es el novato sensación de los diamondback de arizona que se perfila de hecho para ser el novato del año de la liga nacional en este 2023 y también muki bex de los doyers de los ángeles que a propósito de muki bex hay un dato curioso y es que muki bex recuerden ustedes que no había confirmado que iba a estar en el derby de cuadrangulares porque no está confirmado si lo están abriendo el juego de estrellas al punto es que hoy sale una nota un poquito jocosa que dice que fue su esposa que prácticamente le dijo que sí que tenía que ir al juego al derby de cuadrangulares porque dice el mismo muki bex que la esposa fue que le recomendó porque le dijo a ella le dijo ella a él que es lo único que él no has hecho esa recuerden que estamos hablando cuando digo que lo único que no le ha hecho no no has hecho ella se refiere a que él ha participado en post temporada en serie mundial en juego de estrellas en otras actividades propias de las grandes ligas pero que nunca había participado en un derby de cuadrangulares y dice él que fue su esposa quien decidió al final que él iba a ir al juego de estrellas por el punto aquí a resaltar como decíamos es el tema de los dominicanos que por primera vez desde el año 1996 no van a estar en la en lo que es este día 11 de el mes de julio en el timo world park que es el estadio de los de los marineros de sea el y esto es de verdad un duro golpe si pudiésemos llamarlo de alguna manera para la para los peloteros dominicanos que desde hace tanto tiempo y son la es la es el país con más cantidad de peloteros que fuera de los eeuu jugando sin gran jugando en grandes ligas y muchos entendíamos que los dominicanos iban a estar ahí abriendo el juego estrella esto no quiere decir que no vayan a estar hay muchos dominicanos que van a estar en un juego estrella señores pero estamos hablando del punto de vista de abridores abriendo el juego estrella ustedes escucharon la lista de la cantidad de jugadores que van a estar en el juego de estrellas y así andan las cosas señores gracias señores recuerden antes de irnos quiero por favor pedirles que se suscriban al canal de sus comentarios denle like les recuerdo cuando usted le da like al contenido youtube recomienda el mismo a otras personas y esta es una forma de usted apoyarnos así es que por favor denle like también les invito please mi gente vayan nación nba ahí tenemos contenido de netamente de nba por favor vayan a nación nba suscríbanse allí por favor apoyen que ya estamos a poco pocos pocos sus suscriptores en nación nba de llegar a los mil seguidores en ese canal así es que por favor suscríbanse en nación nba que dios se les bendiga mi gente ustedes de los suyos gracias por ser parte de nación en bb feliz preso